a México han arribado, han llegado, se han recibido 3.839.625 dosis de vacuna contra el virus SARS-CoV-2 para prevenir obviamente el COVID-19. Estas más de 3.839.000 dosis están divididas en cuatro marcas provenientes solamente de cuatro fabricantes. 1.769.625 son de la vacuna Pfizer-BioNTech. 870.000 de la vacuna AstraZeneca y un millón de la vacuna Sinovac y 200.000 dosis de la vacuna Sputnik V. Y como sabemos, en siguientes días continuarán recibiéndose nuevos embarques de vacuna para de esta manera poder continuar con la calendarización que se ha programado y que obviamente estamos todos expectantes del arribo y la llegada de estas nuevas dosis de vacunas. Si vemos la siguiente diapositiva, es importante siempre recordar a toda la población que los que están en este momento ya identificados en los grupos para la etapa 1 y para la etapa 2 pues deben obviamente de vacunarse. Toda la estrategia va encaminada a poder acercar y hacer una realidad la aplicación de la vacuna en estas personas. Pero así también hay otros grupos que en este momento todavía no se les está aplicando la vacuna están programados para más adelante. Entonces también es importante que las demás personas que no estamos todavía en los grupos de las etapas 1 y 2 podamos entonces esperar nuestro turno sabiendo que el gobierno de México ha hecho provisión para que todas las personas en el país que necesitan y requieren y pueden vacunarse tengan el acceso gratuito y universal a la vacuna. Entonces, por lo tanto, es solamente cuestión de tiempo. Las dosis seguirán llegando, se seguirá incrementando los embarques y por lo tanto las cantidades de vacuna y cada uno entonces llegará el momento en que puedan efectivamente llevar a cabo y realizarse la vacunación.